Las protestas en Bogotá se han tornado cada vez más peligrosas para la prensa. Con más de 240 agresiones, los periodistas sienten que el riesgo de cubrir las manifestaciones que suceden en Colombia es particularmente alto. Los equipos de protección personal son la única garantía que tienen de cuidar su integridad. Juan Cortés sufrió impactos de balines y piedras en su última salida. Creo que son condiciones difíciles y un poco tristes, porque ver a todos los colegas con chalecos, antibalas, cascos, botiquín, es como si estuviéramos cubriendo una guerra. Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, así pueden reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión. Fabiana León cuenta que las agresiones ya superan su capacidad operativa. De esas 243 agresiones que se han presentado, la mayoría o los victimarios son en su orden, primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de policía y ESMAC, y segundo tenemos personas particulares que han venido agrediendo a la prensa. Las denuncias detallan disparos directos a periodistas, insultos y confrontamientos, además del uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios. Diego Sánchez, periodista independiente, narra cómo la policía lo golpeó y lo apuñaló. Cuando uno de ellos me arriba, siento que llega otro detrás de él, que estaba sin escudo o algo así, no recuerdo muy bien, y me propicia pues la área que tengo en mi glúteo izquierdo. Todo lo que está pasando me reviso la pierna y noto pues el sangrado de mi pierna, y ya es cuando me intervienen, hacen un llamado como a una ambulancia y nos comentan que la fuerza pública no deja que ingresen a la zona donde estamos. Y ahí me remiten, me hacen como, me revisan, encuentran una área de como unos 7 o 8 centímetros de profundidad. La policía ha anunciado más de 170 investigaciones internas por abuso policial. Ocho de ellas enmarcadas en posibles agresiones a la prensa por parte de miembros de la policía. Los periodistas insisten en que su labor debe de respetarse. La respuesta de algunas autoridades ha sido, no cubra, retírese, no vaya por la noche, salga. Y pues desafortunadamente primero es el trabajo del periodista y segundo, el Estado debería garantizar, es que yo pueda hacer mi trabajo, no que me silencie y me mande para la casa, que es una forma de silenciarme y de censurarme. A pesar de los riesgos y de las agresiones, los periodistas seguirán cubriendo las protestas, aunque las manifestaciones sean cada vez más peligrosas.